Hay que contar primero que nada cuál fue el saldo de personas heridas, cuál fue el saldo de personas fallecidas. Bueno, le platico. De esos bombardeos que veía, al menos 70 combatientes ya del grupo Estado Islámico fallecieron. El día de hoy, otros 300 resultaron heridos por esos bombardeos de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, como sabemos, contra los yihadistas en Siria. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el número de víctimas en estas últimas horas pareciera que asciende ya a más de 128 muertos y esa misma cifra de radicales fallecidos puede ir aumentando debido a que hay, por lo pronto, 100 heridos en estado grave. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!